Me ha ganado Me ha ganado Broly en este vídeo Me ha ganado Broly en este vídeo Pero tranquilos porque voy a hacer la revancha Me he picao, me he picao con Broly Voy a hacer la revancha Te la juro Te la juro Te la juro, te la juro que le gano Te la juro que le gano Te la juro ma'am Te la juro Te la juro Bienvenidos a Jans al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Que de tiempo que hacía que no subía un vídeo Se echaba de menos En este canal, en este gameplay Que vamos a jugar hoy Vamos a enseñar a Super Gijita Super Saiyan God Que es Super Gogeta Con, pues bueno, pues la transformación Super Saiyan God Super Saiyan roja Que realmente puede ser muy, muy brutal Vamos a jugar un par de gameplays Y además esta noche vais a tener otro gameplay Otro mod Que me ha hecho muchísima, muchísima gracia Y quiero traerlo al canal Saiyans, bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Y dadme vuestro kit Y dadme vuestra energía Porque comenzamos Empieza Esta noche de locura Con Super Gijita Bien chicos, pues aquí tenemos a nuestro Super Gogeta Super Saiyan God Que realmente es increíble El aura que envuelve A este personaje Se trata de un mod Que podéis encontrar En XenoverseMods.com Pero antes de empezar el vídeo Me gustaría deciros algo Esta noche puede que estemos en directo en Twitch Tenéis que seguirme en la descripción Porque realmente Lo vamos a petar Y vais a tener un vídeo En el canal secundario De Need for Speed Lo tenéis en el canal Bueno, en la descripción De este vídeo No solo Need for Speed Sino que también estamos subiendo GTA y demás Y lo vamos a seguir subiendo Poquito a poco ¿Qué os parece Antes de hacer las batallas Que contra Brawly The Dragon Ball Super Enseñemos las habilidades Que tiene este gran personaje Como God Punisher Ojo Ojo, eh Madre mía Pues así voy a derrotar A cualquier enemigo, eh Final Hamehameha Vale, lo tenemos Bastante, bastante, bastante bien Final Hamehameha Tenemos la guardia Vale, perfecto Y ahora tenemos El Kamehameha Vale, no sé por qué Eh Eh Vale El puño danza este raro Vale Puñalada a escudo Vale, perfecto Pues yo creo que tenemos Todas las habilidades Creo que tenemos Todo lo necesario Os lo he enseñado En este En este trocito Tenemos todo lo necesario Para intentar Derrotar En batallas A personajes Que es lo que vamos a hacer En esta nueva sección De Dragon Ball Mods ¿No? Creo que voy a crear Una categoría Que se llame Dragon Ball Mods Para la gente Que se queja todo el rato De lo que el título De la 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 Pues vamos a crear Una lista de reproducción Donde solo van a ir Los mods ¿Vale? Solo van a ir los mods Y así vais a poder disfrutar De todo lo que sea mod Y la gente Pues bueno Pues que ve el canal Pues vais a poder disfrutar De los mods Sin ningún tipo De problema Y ya sabréis Que es un mod ¿Vale? Lo añadiré a la lista De reproducción ¿Dónde podemos luchar? Yo creo que en el glaciar De Tenkaichi 3 ¿No? Muchos me habéis pedido Que suba Tenkaichi 3 No sé si lo voy a hacer En un futuro Probablemente sí Así que Tenkaichi 3 Puede que sea una serie Que se suba al canal Eh Muy pronto Más pronto Que lo que vosotros Os creéis ¿Vale? Ojo eh Primer combate Contra Contra Broly The Dragon Ball Super Bueno Primero que vamos a hacer El show away ¿Vale? Uy Si te digo a pegar Me ha dado 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 ¿Eh? Vale No quiero No quiero tirar Medio combate en el agua Así que lo que voy a hacer Es subir Vale Vale No me das Porque me lo esquivo Te lo has esquivado bien Pilla El Broly Este Broly revienta Por lo que estoy pudiendo comprobar Tengo más personajes Me está Me está Me está Me está abriendo Lo que viene siendo La Crisma Me está abriendo Lo que viene siendo La Crisma Me está abriendo Lo que viene siendo La Crisma Este Broly ¿Eh? Vale Uff Me va a costar ganarle Madre mía Como nos hemos puesto detrás Como nos hemos puesto detrás Vale Ahí le hemos dado ¿Eh? Vamos a recargar Energía Es que Es que da Aunque te tires para atrás Da ¿Eh? No Me ha dado Me ha dado esa Madre mía Está el combate Bastante movidito Tiene 20.000 millones de vida ¿Eh? Me ha vuelto a coger ¿Eh? Está la cosa Está la cosa Ah Me hace todo el rato lo mismo Uff Me ha ganado Me ha ganado Broly en este vídeo Me ha ganado Broly en este vídeo Pero tranquilos Porque voy a hacer la revancha Me he picado Me he picado con Broly Voy a hacer la revancha Te la juro 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 que le gano Te la juro que le gano Te la juro Vale Concentración Este Gogeta es fuerte Pero Vamos a intentar tirar finishers Vamos a intentar tirar de todo ¿Vale? Joder Es que Da igual que esquives Vale Te lo he dado Claro Claro Es que este es su planeta Bueno Es la fía donde lucha Bueno Es que no quiero hacer spoiler Joder Joder Bueno Pero ¿Qué pasa aquí? A que me pego Una paliza más grande Que la de antes Cómetela Es que aunque lo esquive Una mierda No me ganas No me ganas No me ganas Me curo Te lo juro Pero yo No Oh my goodness Creo que hemos puesto El mod definitivo Que es Broly No me deja No me deja No sé si está en ultra difícil Pero no me deja Este tío Este tío Me he picado Me he picado Me he picado Gente me he picado Me he picado Perdonad Que me he picado Dios Pensaba que me volvía a ganar Pensaba que me volvía a ganar Este Gogeta Realmente es brutal Tenéis que probarlo Pero Pero Si me lleva Si me llega a ganar Realmente Hubiese habido algún problema El vídeo se ha torcido un poco Pero Me ha encantado El combate La definición La aventura Lo que no me gusta Es que Broly Venga a mi canal A ganarme Tenéis que probar este Broly De Dragon Ball Super Porque realmente es genial Y a mi me ha hecho pasar Un rato Bastante Bastante complicado Bueno Saiyans Espero que os haya gustado Este gran vídeo Si os ha gustado Como ya sabéis Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y activad la campanita Y esta noche Vais a tener Otro vídeo Que creo Que os puede gustar Creo Que os va a llamar Bastante La atención Me gustaría aprovechar También Para deciros que pronto Sabremos noticias Del DLC 9 Pronto subiremos Un vídeo Del DLC 9 Y que ayer Muy importante Ayer subí un vídeo Sobre El Project Z Con todas las noticias Que se conocen Hasta ahora Me gustaría que fueseis A la pestaña de vídeos De mi canal Y vieseis ese vídeo Ya que lo he hecho Con bastante cariño Y creo Que os merecéis saber Todas las noticias Sobre Dragon Ball Project Z Yo aquí me despido Saiyans Pero no es un Adiós Sino un hasta luego Nos vemos después Con otro vídeo Espero que le petéis El botón de like A este Gogeta Y nada Saiyans Hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete!